en esta ocasión les quiero compartir el vídeo de cómo silenciar a otra persona de zoom no y si imaginamos que estamos dictando una clase o estamos teniendo una reunión y hay una persona que no apaga el micrófono y está hablando por celular está gritando etcétera etcétera bien acá les vamos a enseñar cómo silenciarla en este caso fer va a ser la persona que va a estar molestando a ruidos raros y lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la parte de acá el nombre ponerle silenciar en este caso voy a enseñar ruidos raros van a ver cómo se apagan y así es como silenciando una persona espero les haya ayudado se olviden de compartir los vídeos nos vemos hasta la próxima no 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 Gracias.